Si quieres ahorrarte dinero en tu crédito hipotecario Linfonavit, la mejor opción es que des pagos adelantados y si liquidas tu adeudo antes de la fecha estipulada, podrás obtener un descuento de hasta un 30%. Los descuentos van desde un 5, 10 o hasta un 30% dependiendo de la fecha en la que contrataste tu hipoteca, es decir, el año en que te lo otorgaron. El programa Club Recompensas Linfonavit no aplica penalización al pagar anticipadamente, siempre y cuando el crédito esté al corriente. Si se desea adelantar pagos, también se obtienen beneficios, ya que de la cantidad que des, el Linfonavit aporta un porcentaje como abono al capital de tu crédito. Además de estar al corriente, debe de tenerse un ingreso mensual igual o menor a 4 salarios mínimos, es decir, unos 8,182 pesos aproximadamente. También hay que tener una relación laboral y hacer un pago mínimo de un mes en una sola exhibición, independientemente del descuento que se hace por nómina. Si se está desempleado, hay que hacer pagos al menos de dos mensualidades en una sola exhibición. Siempre es bueno hacer pagos anticipados al crédito del Linfonavit, porque está hecho en base a, a veces, salarios mínimos, lo que significa que a principios de cada año se van a recalcular tanto la mensualidad como el saldo insoluto. Todos los pagos anticipados se hacen directos a capital, y con esto evitamos un impacto en el crecimiento de la mensualidad. El Linfonavit también premia a las personas que vayan al corriente en sus pagos, dándoles mensualidades extras o la liquidación total del crédito. Pero ojo, este último es totalmente aleatorio por parte de la institución. Yo te invito a que me escribas a mi Twitter, arroba en casa Godínez. Nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!